Tu voz, tus ojos, tu boca Tus labios me llenan de amor Yo te veo en mis sueños Solo pienso en ti Te retrato en mi mente Acércate a mí La luna, el cielo, las estrellas Todo esto, tú serás para mí Cada noche en mis sueños Tú me haces feliz Solo sé que te quiero Te prezentí Te prezentí La luna, el cielo, las estrellas El cielo, las estrellas Todo esto, tú serás para mí Cada noche en mis sueños Tú me haces feliz Solo sé que te quiero Te prezentí Todo esto, tú serás para mí Todo esto, tú serás para mí Todo esto, tú serás para mí